En el fuego de un infierno precoz Y buscarás esa voz Que te recuerde para siempre que sos Bella, bella canción de Valentino Oliva de Vos Junto al Indio Solari se llama ¿Qué marás? Y ahora sí estamos en condiciones de presentarles la nota del día La mañana pide noticias Las noticias piden su espacio La entrevista es el tema del día Estás en Segundos Afuera Estás en K2 El paro general promovido por la CGT Al cual adhirieron un montón de gremios Y que muchos de ellos tienen que ver con la educación Es el motivo de esta nota Vamos a recibir en el aire de Estación K2 a Elsa Guillermo Ella es jefa distrital de Educación Elsa, bienvenida al aire de K2 Raúl, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días para todos y todas Bueno, me encanta charlar con la gente de Educación Porque me siento que vuelvo al aula Qué voz tan cordial que tiene Elsa A la hora de saludar Es como que me sentí en clase Llega a decir señores padres y alumnos Bueno, imagino Elsa en un día movidito ¿Cómo está transcurriendo este día de paro general? Ya a esta hora podemos dar una consideración Tener una vista previa de cuál es el nivel de acatamiento En lo que tiene que ver con la educación Sí, sí, ya tenemos por lo menos las cifras que corresponden al turno mañana Luego se continúa con la construcción del dato para turno tarde, vespertino noche Pero estamos hablando en la mañana con una diversidad Que oscila entre el 35% de adhesión Que garantiza escuelas abiertas a un 100% Que genera que la institución, el servicio se encuentre cerrado El promedio es de 82% en turno mañana Respecto de la adhesión tanto de personal docente como de auxiliar Ok, a ver, vamos a ordenar los datos entonces Elsa Voy ordenando los datos que me diste ¿Nivel de acatamiento un 85%? 82% 82% Sí Promedio distrital en turno mañana Ok, y esto me decías, hace que algunos colegios no puedan abrir sus puertas Algunos, obviamente estas son especificidades que da cada institución a su comunidad educativa Cuando vos tenés entre un 98% y un 100% de adhesión Significa que no tenés, o sea, que la totalidad del personal está adherido Por lo tanto, ese día no, el día de hoy no se va a garantizar la institución abierta En otros casos, sí, porque el porcentaje de adhesión es menor Con lo cual hay personal docente y personal auxiliar en los establecimientos Que garantizan algunas horas de clase Bien Elsa, te consulto por cuál debería ser No digo que suceda en todos los casos, ¿no? Pero, ¿cuál debería ser el formato de comunicación que deberían adherir las instituciones A la hora de que yo me levanto y la verdad que, no sé, no tengo el teléfono del aseño de mi hija Para preguntarle a ver si adhiere al paro o no ¿Eso se tiene que encargar el director del colegio y mandar una circular o cómo es? Claro, en realidad la institución educativa, en este caso representada por el directivo El director, directora institucional Tiene la facultad y la obligación de informar a la familia Si la institución se va a encontrar abierta o no, en este caso Una institución abierta, nosotros partimos de un paradigma Que es que los docentes somos docentes de todos los estudiantes Distintamente, si yo tengo una sección, una materia, un área en particular ¿Esto qué significa? Que una institución educativa, por eso marqué la diferencia Una cuestión es tener un acatamiento de parte del personal Haciendo ejercicio de su derecho, ¿no? Por supuesto Y otro porcentaje que decide no hacerlo Que también es tan respetable como no hacer un paro Esto es importante también que se tenga en cuenta ¿Sí? Digamos Respecto al nivel de acatamiento Eso hace que se organice la institución Para garantizar que ese docente que no se adhiere al paro Que toma la decisión de no hacerlo Pueda recibir a sus estudiantes Y que aquel docente que decide hacer el paro ¿Sí? También sea respetado en ese derecho O sea, es una comunicación que tiene que ser ordenada De parte de cada institución educativa Hacia su comunidad educativa Imagino que en la previa se hace un sondeo Yo siendo director de un colegio Debería hacer un sondeo de todos los maestros que tengo ¿Vas al paro o no vas al paro? En ese caso, ¿qué porcentaje de educadores yo tengo que tener presentes Como para poder abrir las puertas del colegio? Bueno, en realidad hay diferencias A veces hay docentes A veces hay solo auxiliares presentes A veces hay algunos docentes Y a veces están los directivos O el equipo de conducción Como le llamamos nosotros Que involucra no solamente director, directora Sino algunos integrantes más Que desempeñan cargos jerárquicos Por lo tanto, eso ya te digo Es la especificidad de la institución Decir, bueno, puedo dar garantías que No sé, pienso, en una escuela primaria Que el aseño o el profe de tal año No se adhiera a la medida Y por lo tanto garantiza que esos estudiantes Asistan a la institución educativa Ok ¿Tenés, Elsa, el número de cantidad de establecimientos Que estén cerrados hoy? Sí, te puedo decir el número Digo, porque es una buena información Estoy hablando de turno mañana Ok Pero digo, si en turno mañana no abre Pensar que el distrito es grande Sí Vos tenés instituciones Que tienen una jornada completa Instituciones que tienen una jornada simple Instituciones que funcionan solo en el turno mañana Otras que tienen hasta tres turnos Entonces, por eso quiero hacer la aclaración Tal vez puede ser un establecimiento Que en turno mañana está cerrado Pero en turno tarde no Ah, puede pasar eso Digo, no me parece convencional Pero puede pasar Claro, que los de la tarde No vayan al paro Y abran las puertas Claro, exacto Bien En la mañana ¿Qué número de escuelas tenés cerradas? En la mañana no son tantas En realidad Ya te digo el número cerradito Sí Eh... Treinta y tres Treinta y tres establecimientos De todo el distrito ¿Están con puertas cerradas? Eh, claro No tienen actividad pedagógica Porque se adhirió casi el cien por ciento ¿Un total de cuántos establecimientos? Ciento diecinueve Ciento diecinueve Bien, treinta y tres de ellos entonces están con puertas cerradas Otros están... Hay adhesión al paro Pero... Pero hay personal en la institución Entonces la escuela está abierta Eh... No, teníamos casos Sabés que cuando comentamos, Elsa Que íbamos a charlar con vos Estamos charlando con Elsa Guillermo Jefa Distrital de Educación Era un día bastante complejo Para todo el entramado educativo Para los padres también, por supuesto Que muchos se encontraban Y recibíamos comunicación de los oyentes, Elsa De que iban a la puerta del colegio Y tenían que llevarse los hijos Porque medio que se enteraban ahí Que justamente, bueno Había faltado un maestro Quizá alguna falta de comunicación, ¿no? En algún establecimiento Bueno, yo creo que hoy hablar de falta de comunicación Cuando hay una comunicación formal Que son los cuadernos de comunicados En primera instancia Sabiendo que había un paro Planteado para hoy Es algo que se puede prever relativamente Con cierta anticipación Y en segundo momento Hoy por hoy Como se utilizan los grupos de WhatsApp Y las redes para comunicar Que es la vía informal Sí La verdad es que nadie puede decir Que no se enteró O sea Por supuesto que no voy a No voy a hacer un juicio Respecto de cuál fue específicamente la situación Ok La facultad de ordenar el establecimiento educativo En un día Donde se prevé un paro Es del directivo del establecimiento Es la máxima autoridad Y es quien tiene que llevar adelante la organización Esa organización implica Prever con suficiente antelación Y comunicar Obviamente que si Este dato vos lo construiste anoche Tarde Sí Y no Por lo Por consiguiente No tuviste un tiempo No tuviste forma de Escribir en el cuaderno de comunicados La situación Sí La situación de escuela cerrada Digo, ojo Sí, sí, claro También Existen otros medios Porque de la misma manera Que se utiliza una red social Para hacer circular Muchas cosas Inclusive falacias También está la red social O el grupo de WhatsApp Con familia Para informar Ok Un dato que se construyó A última hora del día Por ejemplo Elsa, voy con esta en particular ¿El día se le descuenta hoy a los docentes Que tomen la decisión de ir al paro? Bueno, esto A ver Vamos a clarificar De algo que es así Por estatuto del docente Porque siempre se generan Algunas de estas confusiones ¿No? Sí Sin asistir a la institución educativa Sin una justificación Implica siempre un descuento El derecho a paro es constitucional ¿Sí? Eso no quiere decir Que después Cuando se registra Se eleva En lo que nosotros denominamos Sistema único De novedades de agentes Lo que antes se llamaba Contralor docente ¿Sí? Eso se carga Con un código Que especifica Que esa persona No asistió a la escuela Porque se adhirió A una medida de fuerza Que obviamente Está contenida Dentro de los derechos Constitucionales Ahora Los efectos administrativos Eso se pasa Como un ausente ¿Sí? Y en muchos casos Ese ausente Se descuenta ¿Y en este caso En particular Teniendo en cuenta Que es constitucional La medida de fuerza ¿Cómo será? Bueno Eso ya es una decisión Que toma la administración De la dirección general De escuelas O sea Se pasa al ausente Y después se resuelve Exacto Ok Eso después lo resuelve La administración De la dirección de escuelas Ayer sabés que Charlamos con Bueno el titular De la CGT Fidel Necochea Con Demián Ledesma Elsa Y bueno Él contaba Las razones por las cuales La CGT De hecho promueve Y propone Esta medida de fuerza Por parte de La educación Primero te pregunto Amado a título personal Si estás de acuerdo O no Con esta medida de fuerza Con este paro Y después También en la educación Si hay algún tipo De reclamo puntual Respecto al paro De este 9 de mayo Mira Yo voy a volver A la constitución nacional Si El derecho A reclamar Y el derecho A expresarse El derecho A ser parte De una Medida de fuerza No es una cuestión De valoración personal Es una cuestión Que está escrita En nuestra constitución Nacional Y que debe respetarse Pero vos podés Adherir o no Yo Cada uno Tiene la facultad De adherir o no En función De De decisiones Que Que quiera tomar Para ese día Y para mí Son tan respetables Unas u otras Eso quiero Dejar claro Quien Quien adopta De lo que yo pienso Adopta una Un posicionamiento Es una cuestión Sabida El recorte De fondos Que hay Desde Desde nación A provincia Y que impactan En el territorio Y que impactan En En cuestiones Que tienen que ver Con el servicio Alimentario escolar Que impactan En poder Recibir Fondos Para En algunos casos El avance De alguna obra Que impactan En Continuar A ver Todos sabemos Que Los El sistema educativo Tiene distintos Distintas líneas De financiamiento Y hay algunas líneas Que son nacionales Entonces Esas líneas De financiamiento Hoy están Totalmente Cortadas Y bueno Entonces También entiendo Digamos El docente Tiene Tiene derecho De expresarse También Para acompañar Esos reclamos Sí, sí Por eso A ver Que no se malinterprete Mi pregunta Elsa No es poner entera De juicio Quien para Y quien no Es solamente saber Si por parte De la educación Digo En un paro Que es más general No es un paro Solamente de la educación Sino que Si existía algún Reclamo puntual Respecto a eso Creo que tiene que ver También con El paro anterior De la educación Que se suma ahora A un paro más general Y una disconformidad De la sociedad Solamente esa Era la pregunta Entonces Yo creo que tiene También un poco Supongo Es una hipótesis Que también tiene que ver Con decisiones Que cada uno toma En base a Su propia experiencia De vida A su propio Desempeño profesional Este También a posicionamientos Políticos partidarios Ideológicos Otros no Bueno Este Habemos Diferentes Expresiones Digamos ¿No? Y Por supuesto Que Lo que Desde mi Desde mi rol Debo decir Es que Las instituciones Educativas Tienen que garantizar Que la comunicación Llegue a las familias Bien Bien Perfecto Y que Con que exista Un docente Que está en la escuela La escuela Se garantiza abierta Ok Es un buen dato También es importante Saberlo Entonces Es lo que te decía hoy Somos todos Responsables De las instituciones Educativas Somos todos Docentes De los estudiantes Indistintamente Si yo soy No sé Preceptor Preceptora Este O directivo O profe De dos horas Bueno Por eso Esto hace A la organización Institucional Que se dé Que cuando No siempre Hay posibilidad De anticipar En este caso Era un paro Que se sabía Que iba a suceder Así que Te permite La anticipación Y la organización Institucional A quien estás Escuchando Es Elsa Guillermo Jefa distrital De educación Me parece Esa A ver Cerrar la nota Con el repaso De los datos Entonces Nivel de acatamiento En el turno Mañana Para el distrito De Necochea Es de De qué porcentaje 82% Y con un 33 establecimientos Cerrados De 110 En total En el distrito ¿Verdad? Sí Ahí está Bueno Elsa Te agradecemos El contacto En esta mañana Estaremos en contacto Por la tarde También para actualizar Este dato De cómo Se va dando Y de qué impacto Tiene este paro general Te mandamos un beso Y que tengas buen día Bueno Igualmente Para Para todos los oyentes Y para ustedes Que tengan un hermoso día La nota del día Elsa Guillermo Jefa distrital de educación La entrevista del día Fue presentada por Laboratorio Gavarrino Análisis Clínicos Gracias por ver el video